Mourinho sigue haciendo pruebas en busca de su once ideal, pero tiene claro que Xavi Alonso es imprescindible en su equipo. El Internacional Español repartió mucho juego a la hora de analizar toda la actualidad madrista en un acto promocional. Yo disfruto jugando. ¿Es otro tipo de fútbol? Probablemente, porque el perfil de jugador que tenemos en el Madrid y en la selección es diferente. Y entonces tú tienes que adecuarte a lo que tienes alrededor y saber combinar un fútbol más de toque, más de asociación. Y nosotros en el Madrid, por la característica de los jugadores, es más vertical, igual no es de tanto toque, tanta elaboración, pero puede ser igual de efectivo. Hombre, Cristiano siempre ha tenido muchas ganas de ganar, de ser el mejor y eso le hace mejorar. Por lo tanto, yo creo que es buena noticia que él siga con esas ganas, con esa ambición. Por lo tanto, no veo ningún problema. Sin duda había que las funciones eran diferentes. Yo juego un poco más posicional, luego tanto las como Kedira tenían un poco más de libertad, tanto a la hora de apretar como a la hora de conectar con los de arriba. Y ya desde pretemporada, el míster nos dijo que iba a alternar sistemas. Iba a partir con un 4-3-1, un 4-4-2 con Rombo, un 4-3-3. Y es muy responsable a la hora de que no puedes perder el sitio fácilmente porque tienes que andar protegiendo tanto a los defensas como a los medios. Yo entiendo que el espectador tiene gustos para todos. Y hay algunos que les gusta más el fútbol horizontal de toque y otros el más vertical. Hay gustos para todos.